Tiene otros planes. Artur Beterbiev desprecia a Canelo Álvarez, y revela fecha para la pelea contra Dimitri Vivol. El campeón ruso de las 175 libras dejó claro que su prioridad es enfrentar a Vivol, Canelo no le interesa. Pelear contra Saúl Canelo Álvarez es el objetivo de un sinfín de boxeadores, sin embargo, no es así para Artur Beterbiev, el campeón semipesado de tres organismos despreció al tapatío y, si bien procura enfocarse un supleito contra Callum Smith, también reveló la posible fecha de su enfrentamiento contra Dimitri Vivol por todos los cinturones de la división. El monarca ruso subirá al ring el próximo 13 de diciembre en Canadá en busca de defender sus títulos contra Callum Smith, el estatus de favorito y el deseo de los aficionados de verlo contra su compatriota ha causado que se hable más de Vivol que del británico en las semanas recientes, sobre todo por las declaraciones de que las negociaciones para este encuentro irían en buen camino. Cuestionado por Fight Hub Televisión acerca de si prefiere pelear con Vivol o Canelo, Beterbiev fue contundente al despreciar al mexicano para quedarse con el monarca de la Ambe Ivo en las 175 libras, si comparamos a Canelo y a Vivol, el hijo a Vivol, manifestó el peleador invicto que ha ganado todas sus peleas por Co, 19-0, 19-Co. El campeón del CNB, Fibion manifestó su preferencia por Dimitri debido a que tiene el cinturón que le falta para ser indiscutido en la división, AM, mientras que el tapatío se encuentra una categoría de peso más abajo. Queda claro que Canelo está fuera de los planes del ruso, pese a la gran bolsa que podría entregar. ¿Cuándo sería la posible pelea Vivol vs. Beterbiev? Beterbiev manifestó que confía en hacer la pelea contra Vivol a mediados de 2024, aunque primero debe cumplir su compromiso frente a Callum Smith. Por otra parte, Dimitri reveló en otra entrevista que ve esta trifulga después del mes de marzo. Este enfrentamiento entre rusos se ha convertido en uno de los más deseados. ¡Gracias! ¡Gracias!